Amigos, vamos a escuchar el informe acerca de algunos casos que se han atendido por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Vamos a escuchar el Capitán Eñáñing. Buenos días, sí, justamente durante este fin de semana tenemos dos hechos sobresalientes. El primero de ellos ocurrido este pasado 9 de enero, donde se ha denunciado el delito de homicidio en grado tentativa y lesiones graves y leves. De acuerdo a la denuncia se tiene que cuatro personas habrían ingresado a un domicilio ubicado en el sector del barrio Peña, Colorado. De este hecho, dos personas serían familiares de la víctima, propietario de este domicilio, los cuales ingresan para exigir el pago de una supuesta deuda. En esta situación es que una de estas personas, utilizando un arma de fuego, amenaza y intimida a la víctima y posteriormente a ese hecho realiza un golpe en la cabeza. Este hecho ya está en proceso de investigación y se está coordinando ya con el Ministerio Público. Asimismo se tiene también el cumplimiento de una resolución de aprehensión del día de ayer, aproximadamente a las 16 horas. Personal en coordinación con el Ministerio Público logra la aprehensión de una menor de 17 años en presencia de su madre. Esta menor con responsabilidad penal por el presunto delito de homicidio en grado tentativa, de este hecho por el cual ha sido aprendida, se tiene también la víctima de una menor de 16 años. El hecho ocurrido en la avenida Bolivia, esquina Hernando Siles, fecha primero de enero de este año, aproximadamente a las 4.30 de la mañana. Este caso ya está en proceso de investigación cerca de dos semanas y la menor en este caso, la que ha sido aprendida, ha sido trasladada hasta un albergue de menores, en coordinación con la Defensoría de la Alianza de Adolescencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.